Con baños de agua fría, alimentos congelados, ventiladores y cuartos con aire acondicionado, así personal del zoológico de Phoenix refrescan a los animales para que puedan sobrellevar el calor brutal que ha golpeado a esa ciudad este verano con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Por eso, constantemente están monitoreando cualquier cambio en su comportamiento. Para saber cómo les afecta la temperatura y desde ahí pues ya cambiamos las cosas. Pero no solo los animales salvajes en el zoológico son los que preocupan, sino también los que se encuentran libres en el desierto, ya que además de las temperaturas extremas, no han recibido suficiente lluvia este verano. Por eso, con helicópteros para llegar a zonas remotas y también con camiones cisterna, en las últimas cinco semanas las autoridades de Arizona han transportado más de 300 mil litros de agua a 3 mil depósitos que se construyeron para recoger agua de lluvia en el desierto. Y no estamos hablando de un animal o dos animales, estamos hablando de poblaciones perecerían debido a la falta de agua y eso es algo que no lo podemos permitir. Las plantas en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix también están sufriendo. Quemaduras por el sol, estos colores amarillos que presentan en las hojas o esta deshidratación y estas quemaduras que presentan en el tallo. Por eso, recomienda a las personas a cubrir sus plantas en el jardín con estas mallas sombras, así como también representantes del zoológico, piden a las personas a cuidar sus mascotas. Es su trabajo, pues, es como tener un niño, los debes cuidar lo más que posible. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.